Come un diente de ajo en las mañanas y te cambiará la vida. El ajo, pariente de la cebolla, es rico en compuestos y nutrientes medicinales como lisina, hierro, azufre, silicio, yodo, selenio, magnesio y vitaminas B. Estos beneficios lo convierten en un aliado para la salud. Regula los niveles de azúcar, previene la trombosis, reduce el riesgo de cáncer y fortalece las defensas. También regula la presión arterial, mejora la salud ósea, alivia malestares estomacales y combate infecciones. Además, ayuda en problemas de piel, potencia masculina y previene enfermedades neurodegenerativas. Para consumirlo, se recomienda tomar un diente de ajo fresco sin masticar, aplastándolo y bebiéndolo con agua al levantarte. Sin embargo, no se aconseja en casos de hemorragia, lactancia, embarazo o hipotensión. Suscríbete para más consejos.